Buenas tardes. Buenas noches y buenos días, alumnos de Kabbalah Mashiach. Hoy es miércoles 8 de junio y vamos a afrontar otra clase, un shiur, sobre los secretos del árbol de la vida. Tiene cosas muy interesantes, ya lo veréis. Y bien, también deciros que antes del mes de Tamuz, que no es un mes de muy buen augurio, bastante de infortunio, el Rosjo de Tamuz es un día muy, muy luminoso y muy bueno. Hay que hacer una verajá especial para que todo el mes estemos protegidos de conflictos y de cualquier problema. Así que yo haré una bendición especial a todos los que se quieran inscribir para la verajá del Rosjo de Tamuz, que nos va a proteger hasta el 15 de Av. Muy bien. Pero de momento todavía estamos en el mes de Sivan, un mes muy bueno. El mes de Sivan es el mes de Géminis y lo que le caracteriza es la velocidad de pensamiento. Por eso se nos dio la Torah, un 6 de Sivan. ¿Por qué? Porque en ese mes tenemos una mente muy, muy ágil y muy rápida para entender cosas que de otra manera no podríamos entender. Así como ahora estamos en Sivan, pues hablaremos del árbol de la vida porque nuestra mente va muy deprisa y podrá entender cosas. Bien, antes de empezar la clase quería daros la palabra. Ahora, ese es el sur número 3 de los secretos del árbol de la vida. Y pienso que habrán alguna decena de clases sobre el árbol de la vida. Bien, preguntas, preguntas, preguntas. A ver, Iván primero, que me levantó la mano primero. Muchas gracias. Gusto en verles a todos. En la clase pasada hubo una frase o una expresión que me confundió y quisiera aclararla. Mencionas que finalmente Akadosh Baruj Hu hace lo que nosotros hacemos. Y si nosotros tenemos una conducta errática, pues por eso es que este mundo va mal. Más o menos esa fue la síntesis. Pero tú habías comentado antes que aquí hubo un botín. El hombre está tomado como si fuera un títere en términos generales. No hablo por supuesto de los cabalistas. Por lo tanto, entonces, realmente nosotros no, hablando plural a nivel de humanidad, no somos conscientes de lo que hacemos. Entonces, parecía como si Akadosh Baruj Hu sigue un robot que no tiene conciencia de sí mismo. ¿Podrías aclarar ese concepto? Muchas gracias. Sí, ese concepto fue ya aclarado en las clases de Zohar Akadosh. Donde dice que Akadosh Baruj Hu te va a ayudar en el camino que tú elijas. Si eliges el camino de la impureza, te va a ayudar a ser impuro. Y si eliges el camino de la pureza, te va a ayudar a ser puro. El problema del camino impuro es que te va a llevar a un camino sin salida y te obligará a pedir a Dios que esta vez te meta en un camino puro. Y entonces te pondrá en un camino puro, habiendo experimentado el mundo, el camino impuro. Y así es como aprendemos. Y ese es el libre albedrío. Él te sigue ahí donde tú vas. La diferencia es que cuando tú eliges el camino puro, al final ves la luz. Y cuando eliges el camino impuro, solo ves el camino sin salida. Y eso, el secreto, está en la letra Bet de Bereshit de la Torah. Os lo voy a explicar. Te la voy a dibujar. La Torah empieza por esta letra, Bet. Todas las letras de la Torah vienen después de la Bet. También te llevan a la espiritualidad y a la de Bekut con la Canos Bojo. Es decir, que si tomas este camino, vas hacia la Torah. Pero si decides tomar el camino inverso, te vas a encontrar un camino sin salida. O sea, o vas hacia el camino de la Torah, o vas hacia el camino del camino sin salida. En cuyo caso, te verás forzado a dar la vuelta. Y ahí es donde a Caos Bojo te espera. Y así te deja elegir tu libre albedrío. También te deja experimentar que fracases. Fin de la explicación. A ver, Mónica, te tocaba a ti. Gracias. Keter, Atik Yomin, y Anciano de Díaz. ¿Significan lo mismo o lo vamos a estudiar de forma... Bueno, nos vas a explicar. Hoy, lo voy a explicar hoy. Más preguntas por ahí. Michelle. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Maestro Albert, algo bueno puede parecerse a algo malo y viceversa. Por ejemplo, yo veo una imagen de un hongo atómico y lo que veo es un árbol. Y es lejos de la explicación física de las partículas, de la atmósfera, todo. Me gustaría saber si la semejanza de algo tan mortal o tan, vamos a decir, de mal augurio como un hongo atómico puede tener alguna relación con la imagen de un árbol, porque es lo que yo aprecio, o es simplemente una comparativa semi-importante. El Zohar Akadosh habla del árbol de la vida y habla del árbol de la muerte, que es lo contrario del árbol de la vida. Por ejemplo, en la sefira Netzach, donde se hospeda a Moshe Rabenu, y donde está el planeta Venus, pues una sefira de amor. En el árbol de la muerte, esa misma sefira, la sefira del odio. Entonces, todo tiene su foto y su, ¿cómo se dice? La contrafoto. Su negativo. Su negativo. Antes en las fotos estaban los negativos y la foto. Pues todo tiene su foto y su negativo. Así que hay un árbol de la muerte que es el negativo. ¿Más preguntas? A ver, Eugène y luego Emi. Bien, bien. Hola. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre la palabra mazal. Mazal, bueno, es decir, es buena suerte, no es suerte. Entonces, ¿por qué decimos mazal cuando es como, desde mi punto de vista, es como si no tenemos confianza justamente en nuestra buena suerte? ¿Por qué deseamos buena suerte? Sí, tenemos confianza en nuestras oraciones y en lo que vamos a recibir del Creador. Bueno, mazal simplemente quiere decir un astro. Los mazalot son los astros. Entonces, los astros tienen dos cosas. Tienen un alma que envía misericordia y tiene un cuerpo que envía infortunio. O sea, todo lo malo. Cuando uno actúa con el egoísmo del cuerpo, está actuando y activando la parte negativa del mazal, es decir, del astro, que te envía infortunio. Y cuando uno activa con su alma, está activando el alma de los astros que te envía misericordia y bienestar. Así que también aquí, en los astros o en el mazal, está la parte positiva y la parte negativa. Está el negativo de la foto y el positivo de la foto. A ver, Emi, te escucho. Hola. Sí, yo quiero preguntarle sobre, cuando usted explicó los planes del masía sobre el fin de la exploración en el cuerpo físico. y yo creo que no he entendido muy bien. O sea, yo lo que entiendo es que vamos a estar en un estado meditativo constante y cuando queramos utilizaremos nuestro cuerpo. ¿Es correcto? No. No es correcto. El cuerpo es una máquina extremadamente sofisticada, una máquina biológica extremadamente sofisticada, construida de una manera que no voy a explicar ahora porque es mi shiur de hoy, por eso no te lo voy a detallar en estos momentos, pero que tiene el poder de materializar pensamientos y emociones. Es lo que hace físico pensamientos y emociones. Es decir, si nosotros no hemos aprendido con buenos paradigmas a tener pensamientos de bien y emociones de bien, pues lo que va a hacer nuestro cuerpo es generar circunstancias de infortunio. Si nosotros con las meditaciones aprendemos a acceder a los mundos donde todo es misericordia, clemencia, bondad y amar al prójimo de manera gratuita, entonces nuestro cuerpo lo que va a crear son situaciones totalmente idílicas y agradables y de bienestar. Por eso, nosotros haremos meditaciones para aprender a tener paradigmas de bien y luego iremos a nuestro cuerpo para darle la orden que materialice esos paradigmas. Entonces, es un binomio alma-cuerpo que tenemos que aprender a utilizar porque nadie nos ha enseñado a utilizar ese binomio. Así que lo hacemos de manera totalmente animal, de repente nos enojamos o de repente tenemos envidias o de repente tenemos celos o malos pensamientos o odio y el cuerpo lo que va a hacer es materializar todo eso. ¿Por qué? Porque ni nos han enseñado a pensar ni nos han enseñado a materializar pensamientos buenos. Entonces, todo funciona en piloto automático y sale mal. Lo que va a ocurrir es que ya no va a ser piloto automático, es que vamos a tomar las riendas de nuestros pensamientos, emociones, nuestra conexión con el creador y de ahí vamos a también aprender a utilizar nuestro cuerpo para que materialice todo lo bueno que hemos captado en los mundos superiores. ¿Más? Sí, Mónica. Ah, perdona, Luis. Perdona, Adolfo. Me tocaba Adolfo. Un momentito, Mónica. Me he equivocado. Dime. Gracias. ¿Cuál es la razón de que sea necesario la raíz cuadrada del 1% de la humanidad para que el mundo cambie? Es una matemática de observación en física cuántica. Vale. Quería decir, entonces, bueno, he estado reflexionando y claro, para que se inclina la balanza tendría que ser más de la mitad de la humanidad o es que las almas de ese 1%, de la raíz cuadrada del 1% tienen mayor... a ver, Mónica. Gracias. En la conferencia o bueno, en el libro habla sobre el nombre de Dios que el pueblo de Israel debe de tener en la frente y perdón si no lo estoy diciendo tal cual está en el libro, pero hablas del nombre Yud, Yud, Yud. ¿Me podrías explicar más sobre esto? Gracias. Gracias. Pues Yud vale 10, tres veces 10 da 30, 30 es la letra Lamed, Lamed es la inicial de la palabra Limud, quiere decir estudiar, estudiar, estudiar. Es lo que hacemos. Yud, Yud, Yud. No paramos de estudiar. Más. Bien. Internautas. Preguntas de internautas. Bien. Ahora viendo la clase número 2 del árbol de la vida... Tres. No, la pasada, la clase pasada. Hablando de la 2, sí. Usted dijo que, si lo he entendido bien, Yesod en la mujer era el útero. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen útero por temas de que se han operado? Bueno, igual que cuando pierdes un brazo, te pica el brazo o te pica la mano de ese brazo porque lo único que se ha ido es la manifestación física de esa energía. Si te han quitado el útero, tu útero sigue ahí pero lo que no está es manifestado. Sigues teniendo un Yesod. El 6 de Sivan pasado se celebró Shavuot y también se conmemoró la élula del rey David. Sobre su vida nos surgió una pregunta. ¿A qué se refiere que el rey David es uno de los siete Merkavod y qué significa que es el cuarto apoyo de la carroza celestial? Lo cito tal cual. Bueno, hay que entender que el rey David lo que representa es nuestro cuerpo. El rey David corresponde a la Sefira Malhut y es la séptima Sefira empezando desde Gesed. Gesed, Geburati, Fered, Netzachot, Yesod y Malhut. Representa la Sefira Malhut es decir todo lo que es material. De hecho la vida del rey David era una vida de lucha porque este mundo físico es un mundo donde luchamos contra obstáculos, contra problemas, contra estrés, contra angustias. Es un mundo de lucha. Y el rey David era un hombre que luchaba y estaba muy preocupado de luchar tanto así que sacó los 150 salmos de David, los Tehilim, como antídoto a la angustia de tener que luchar en este mundo. Y esos salmos nos han acompañado siempre. Entonces, cuando se dice que es una carroza, la carroza que es, es un vehículo que te lleva de un sitio a otro. Y como expliqué en la clase número 2 de los secretos del árbol de la vida, y aquí lo tenéis, si te fijas, el rey David estaría en Malhut y aquí tienes Einzhov. Aquí hay un camino que va de Einzhov a Malhut. Y el camino que va de Einzhov a Malhut es lo que se llama una carroza. La carroza es un vehículo que te lleva de un sitio a otro. Fin de la explicación. Bueno, más cosas. Otra pregunta. En la clase 101 de secretos del Zohar, usted dice que Moshe Rabenu subió los huesos de Yosef. ¿Cómo reconciliamos esto con el concepto de que el cuerpo del tzadik no se descompone? Gracias. No, el cuerpo del tzadik no se descompone, pero los huesos de Yosef contiene lo que se llama el hueso luz. El hueso luz es un hueso que tenemos cerca del occipital detrás, es donde está el nudo de los tefilín y es el punto de contacto entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y como Yosef es llamado Yosef al tzadik Ishmasliah, hombre de suerte, se necesitaba el punto de contacto del hueso luz de Yosef que nos conectará con la suerte para poder cruzar ese desierto tan difícil donde nos perseguían los egipcios. Cuando habla de los huesos hacía referencia al hueso luz. ¿Qué significado o secreto tiene que ahora en la humanidad está siendo arrasada por una nueva enfermedad llamada viruela del mono que afecta la piel, es contagiosa y se transmite a los humanos desde una especie animal? ¿Qué está pasando? ¿Qué significado espiritual tiene? Yo no te voy a dar una explicación política primero porque me niego a meterme en política porque es una estructura mental que es muy diferente de la estructura que yo utilizo de visión espiritual. Lo que sí te digo es cualquier enfermedad de la piel está relacionada con en la sonora con hablar mal con hablar mal de su prójimo con difamar al prójimo con atacar al prójimo con la palabra porque nos han creado como un ser parlante como una maravilla de ser humano y cuando usamos mal la palabra pues lo que estamos haciendo es atraernos energías muy malas y lo que atrae la energía muy mala es la enfermedad de la piel porque la piel es la antena que atrae la misericordia pero si está estropeada no va a traer no va a traer misericordia va a traer infortunio otra pregunta ¿qué son espiritualmente hablando los ojos? ¿qué quiere decir tener problemas de vista o un diagnóstico irreversible en los ojos? los ojos están localizados en lo que se llama la sefirah hojma de hecho de los cinco sentidos si nosotros ponemos una regla y empezamos a mirar las alturas de todos los sentidos el más alto es el ojo luego viene el oído luego viene la nariz finalmente viene la boca y con la lengua que es el tacto o el gusto entonces cuando hablamos de los ojos hablamos de la sefirah hojma y sabemos que en hojma está la meditación una enfermedad de ojos hay que curarla porque es lo que nos da acceso en energías a la meditación cabalística ¿cómo es una batalla en el mundo espiritual? lo digo por la lucha de Yaacov y el ángel por ejemplo la verdad es que no existe la batalla en el mundo espiritual si queréis el secreto de los secretos la batalla no se libra en el mundo espiritual la batalla se libra en la tierra y os voy a explicar por qué porque el mundo espiritual está construido de tal manera que la elevación no se codea con las bajas vibraciones o sea las personas de muy alto nivel no se codean con las personas de muy bajo nivel en el mundo espiritual o sea los seres de alto nivel no se codean el único sitio donde puede haber un campo de batalla entre el bien y el mal es la materia por qué porque la materia tiene una cualidad que permite que conviva las fuerzas de la luz con las fuerzas de la oscuridad y como nosotros somos un reflejo de todo el universo somos un micro universo y tenemos un cuerpo físico la batalla se libra dentro de nosotros porque en el momento que ya no tienes el cuerpo o estás en el mundo de la luz o estás en el mundo de la oscuridad pero no estás en un mundo donde se codean luz y oscuridad la luz y la oscuridad se codea en el mundo físico ha sido creado para hacer algo que es imposible cuando nosotros le pedimos libre albedrío a Carlos Barujú él pensó que no nos podía dar libre albedrío si no podíamos generar un mérito para generar un mérito teníamos que entrar en un campo de batalla y como el mundo espiritual no tiene campo de batalla porque el bien está en un sitio y el mal está en otro ha creado el mundo material para que exista ese campo de batalla el campo de batalla es la tierra y donde se gana esa batalla es aquí en la tierra última pregunta ¿por qué cuando empieza el curso del árbol de la vida me dan ganas de llorar? si ya llevo seis años estudiando con ustedes y la verdad no paro de llorar no entiendo ya sabes que las lágrimas son la sangre del alma estás sangrando amiga mía estás sangrando ¿por qué? porque cuando uno elimina sangre elimina falsas emociones o malas emociones como el árbol de la vida te va a enseñar a tener las emociones correctas vas a eliminar todo lo que no es correcto en emociones tuyas empiezas por llorar después de esa limpieza ya habrá otra manera de conectar sin lágrimas ¿ya? ¿no hay más? qué bien empezamos la clase número 3 de los secretos del árbol de la vida el eje que une Einsof a Malhut es asimilable a la metáfora de la llama vinculada a las brasas vuelvo con mi dibujito entonces estaría la sefirah que es el mundo físico que son las brasas de la llama si se apagaran las brasas no habría llama nosotros somos lo que da dinamismo Alainsof eso es un super secreto seguimos a Kados Barujú no se le debe comparar con los atributos de la sefirot pero sí entender que es él quien dirige esos atributos y es él quien dirige todas las criaturas y ahora estoy diciendo algo importante cada sefirah del árbol de la vida es un atributo dentro de cada sefirah del árbol de la vida hay un zodiaco y planetas que pueden ser atributos de bien o atributos del mal por ejemplo la sefirah yesod sabemos que es la sexualidad la sefirah od sabemos que es el shalom la sefirah netzah sabemos que es el éxito la sefirah tiferet sabemos que es la teshova la sefirah gesed sabemos que es la clemencia o la hospitalidad y la sefirah geburah sabemos que es el dinamismo o el rigor ahora Akadosh Baruj Hu no es ninguno de esos atributos él dirige esos atributos y nunca hay que confundir Akadosh Baruj Hu con los atributos del árbol de la vida eso sería un error cabalístico muy grave así que cada uno de nosotros recibimos una cantidad de atributos de cada sefirah en función de la capacidad de nuestro recipiente entonces si yo quiero recibir de la sefirah netzah que es puro amor cuánto amor puedo recibir todo lo que nuestro recipiente o en nuestro recipiente puede caber la sefirah od es el shalom cuánta paz puedo dar o recibir tanto como mi recipiente dé cabida luego no es que Dios te da más o menos te da lo que cabe por ejemplo cuánta agua puedo tener en un vaso pues el volumen de agua que contiene este vaso si este vaso fuera más grande pues entraría más agua si fuera más pequeño entraría menos agua hay gente que tiene recipientes muy pequeños entonces entra muy poquito de esos atributos del árbol de la vida y hay gente que tiene recipientes muy grandes entonces entra mucho imagínate una persona que tenga un netzah muy grande cuánto amor puede recibir y cuánto amor puede dar porque su su recipiente es muy grande entonces la cantidad de atributo que cada uno tiene depende de la capacidad de su propio recipiente ahí estamos viendo algo muy interesante sobre cómo está construido el árbol de la vida dentro de nosotros entonces el olama al silud que son las tres sefirot superiores se traduce por el mundo de la emanación allí se hospedan las tres sefirot que ter jojma y vina pero la fuente de toda emanación es el eimsof un mundo sin fin es lo que quiere decir eimsof todas las sefirot son la consecuencia del eimsof la cual es el origen de todo viene la pregunta ¿y qué es el eimsof? eimsof es el único que puede decir yo ¿quién es el único que puede decir yo? Akkadosh Berhú porque la palabra eim alef yudnun son la permutación de la palabra ani yo el que es el yo infinito es Akkadosh Berhú él es el que da alimento se llama shefa a toda la sefirot el yo de Akkadosh Berhú eso es eimsof el origen de todo es Akkadosh Berhú él envía el shefa es decir su influjo de abundancia hacia la cúspide del árbol de la vida que luego derrama en toda la sefirot hasta Malhut la cual es el receptáculo de todas las emanaciones del árbol de la vida Malhut es la brasa final pero de donde depende que la luz de eimsof luzca por eso el sol Akkadosh dice que en base a nuestro comportamiento Akkadosh Berhú se debilita o se fortalece eso era algo muy difícil de entender como nosotros podemos fortalecer o debilitar a Akkadosh Berhú ahí lo tenemos la brasa y el fuego el eimsof y el Malhut en el árbol de la vida figuran todos los signos del zodíaco y todos los planetas que le corresponden siendo eso que emana energías de circunstancia a la tierra y sabemos que las radiaciones que vienen de planetas y de estrellas generan circunstancias en nuestras vidas pues todos estos planetas y estrellas que están hospedadas dentro de la Sefirot tiene el nombre de Elohim que no se dice Elohim se dice Eloquim para no pronunciarlo lo digo a nivel didáctico a partir de ahora diremos Eloquim es decir las fuerzas naturales Eloquim es la fuerza natural pero lo curioso es que la Torah nos dice que estamos construidos con las mismas fuerzas que Eloquim ya que dice la Torah Eloquim creó al hombre a su imagen a su imagen lo creó no dijo Yud Kebaf Ke dijo Eloquim ¿qué quiere decir? que estamos hechos en nuestro interior de todas las fuerzas de la naturaleza a imagen del árbol de la vida donde están todos los zodiacos y todas las estrellas y todos los planetas pero si estamos hechos a su imagen en un sentido en un sentido de ida y en un sentido de vuelta porque dice busco la frase exacta lo que acabo de decir hace un momento Eloquim creó al hombre a su imagen eso es de arriba abajo y luego a su imagen lo creó eso es de abajo arriba lo que quiere decir que las fuerzas naturales pueden influirnos pero como nosotros estamos construidos con esas fuerzas naturales nosotros también podemos influir el universo por eso nuestro ser es una máquina tremendamente sofisticada estamos hechas de la misma naturaleza de manera interactiva de ida y de vuelta lo que significa que nos podemos erigir como el teclado del universo actuando directamente sobre nuestro cuerpo así como actuamos sobre nuestro cuerpo el universo responde de una manera o de otra por eso cuidamos nuestra alimentación cuidamos nuestros ayunos cuidamos nuestra relación conyugal y todo lo que representan mitzvot con nuestro cuerpo porque hay mitzvot que se hacen con el cuerpo entero como por ejemplo entrar en el mikveh el cuerpo entero hace una mitzvah entrar en la sukkah el cuerpo entero hace una mitzvah entrar en la sinagoga el cuerpo entero hace una mitzvah y por eso tenemos alajot con nuestro cuerpo ¿por qué? porque de manera con sabiduría o sin sabiduría el hecho de hacer esta salajot interactiva con las fuerzas naturales y si encima sabes lo que estás haciendo estás interactivando con las fuerzas naturales de manera consciente sabiendo lo que estás haciendo así que el tema del árbol de la vida no os creáis que es solo un flujo que baja hay también un flujo que sube la sefirah keter es la más exterior y la más en dedekut con el eimsof como es la última de arriba esa está en contacto con eimsof de ahí emana la fuerza de voluntad llamada ratzón keter es ratzón es la voluntad nadie sabe lo que es la voluntad ningún cabalista ha podido interpretar lo que es la voluntad de donde viene la voluntad y por qué tenemos voluntad y por qué hay gente con mucha voluntad hay gente con poca voluntad una voluntad fuerte demuestra una capacidad espiritual poderosa así como tienes poder espiritual así es tu voluntad a partir de ella se busca la conexión con el creador a través de la voluntad utilizando la voluntad se busca la conexión con el creador porque hace falta muchísima voluntad para romper los códigos de la Torah hasta encontrar a Cados Barjú eso es un atributo que se llama Keter si ese atributo es muy débil Keter se transforma en un seruf que da la palabra Karet divorcio la diferencia entre estar unido con Cados Barjú o estar en divorcio con Cados Barjú es tener Keter en un sentido en un sentido normal o Karet en un sentido inverso exactamente las mismas letras por eso quedarse atado con a Cados Barjú incluso en la contradicción es una gran prueba de voluntad y ahora entendemos por qué la vida nos pone a prueba porque las pruebas están encaminadas a entrenar nuestra voluntad de superación la gente llega a tener una gran voluntad en función de cuántas pruebas ha podido superar luego para qué sirven las pruebas para entrenar nuestro Keter somos almas comandos bajadas a la tierra entrenadas para desarrollar nuestra voluntad en base a qué en base a pruebas ya sabéis como se entrenan los SILS en Estados Unidos o los SAS en Inglaterra te ponen pruebas tan difíciles que la mayoría de la gente pues toca la campana y abandona y sólo los que han superado las pruebas de voluntad consiguen el título de estar en el comando los SILS o de los SAS o otro de ese tipo ahí es donde han demostrado una voluntad que va más allá de lo que se puede aguantar pues la vida es un entrenamiento de los SILS pero de nuestra alma lo digo de manera pedagógica para que lo entendáis nuestra alma ha bajado para entrenar su voluntad es decir para acercarse al Keter que es lo que más cerca está de Lainsoft luego si queremos estar en Devecud con Akados Berhú en unión con Akados Berhú tenemos que haber superado las pruebas al punto que hemos desarrollado una gran voluntad y esa voluntad nos ha dado el trampolín para conectar con Akados Berhú entonces cuando hay personas que me dicen bueno yo quiero tener la misma conexión que tienes tú digo bueno aceptarías pasar las mismas pruebas que he pasado yo los mismos sufrimientos que he pasado yo como le cuente tres de ellos te dice no 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 quiero gracias así hay como Keter voluntad está por encima de Jojma que es la meditación vemos que la voluntad es un aspecto superior a la de la meditación lo que pasa que la meditación sabemos lo que es y la voluntad se nos escapa porque viene directamente del Einsoff nosotros los humanos tenemos una estructura paralela al árbol de la vida efectivamente nuestros órganos están dispuestos y organizados en grados los unos por encima de los otros todos estos órganos están vinculados y formando un todo coherente pues así debemos entender la organización del árbol de la vida todas las sefirot están colocadas las unas encima de las otras pero forman un cuerpo coherente y ese cuerpo coherente se llama Adam Kadbon el hombre primordial y ahora vamos para terminar la clase de hoy vamos a hacer alguna definición el alma de Abba y Imá es decir de Jojma y Biná es llamada Arijampin el alma de Arijampin es llamada Atikyo Min y todo funciona como un hueso y la médula es decir como la clipa o la conciencia superior que es lo que la clipa ha tapado el hueso tapa la médula pero el hueso es duro y la médula es tierna así que olama asia es lo más duro malhut olama yetsira un poquito más blando olama más blando todavía olama atzilud y dentro de olama atzilud tenemos jokmai bin que es Arijampin y más arriba atikyo min en contacto con einsof que es el anciano de los días entonces de que estamos hablando que la médula lo más lo más tierno que hay es llegar a keter en conexión con akadosh baruj con el insof por eso en la tefilá de la seudá shilishit cuando hacemos la seudá shilishit hay un canto que habla de atikyo min ya estamos en la médula más tierna de todo el árbol de la vida entonces están los días laborables el viernes por la noche que ya es shabbat luego el sábado al mediodía el sábado por la mañana y luego el sábado por la tarde donde está la seudá shilishit eso es atikyo min la médula lo más tierno fuera de toda clipa eso que quiere decir que son paradigmas cada vez más sutiles son maneras de pensar todavía más dulces lo más dulce de lo más dulce y lo más profundo de lo más profundo es atikyo min bien por hoy acabamos la clase número 3 de los secretos del árbol de la vida es interesante muy bien preguntas y luego haremos la pausa y el café y la meditación a ver Manuel ahora luego Iván voy a dar la palabra a todos Manuel dime bueno buenas noches a todos gracias por este curso albed tengo una duda cuando decimos que nos ponemos por encima del mundo astral cuando decimos en mazali israel por ejemplo por encima del mundo astral hay algo que no entiendo bien porque en cada sefirá que corresponde a un planeta cuando decimos que nos ponemos por encima de los planetas donde nos ponemos exactamente porque en el control de ellos como en el control de ellos en mazali israel es que los planetas no te controlan tú los controlas a ver estás en un velero tienes las velas izadas te empuja el viento en el símil los astros te controlan y te llevan pues te pueden llevar a una tormenta pero no tú tienes el sextante tienes el gps tienes un timón y tú no dejas que te lleve el velero a cualquier sitio en función donde sopla sino que tú diriges con tu timón tu velero eso es en mazal porque vas a ir al buen puerto no vas a ir a la tormenta ¿te vale con el ejemplo para mi abuela? gracias gracias ahora voy ahora voy Sandra gracias gracias muy interesante la revisión de conceptos que nos haces tengo varias preguntas si me permites hacerte dos la la primera es ¿cómo podríamos hacer una autoevaluación de nosotros de nuestro crecimiento interior de acuerdo a la estructura de este árbol de la vida que reside en nosotros en cada sefirá ¿cómo podríamos hacer ese ejercicio de desarrollo de perfeccionamiento y rectificación en cada sefirá que nos recomiendas? bueno pues como abajo es arriba ¿cómo entrenarías tu musculatura para ser un culturista? ¿qué harías? bueno tendría que ir músculo por músculo esa es mi pregunta cada ejercicio por músculo pero tendrías que ir todos los días al gimnasio ¿no? ¿cuánto tiempo y cuántas horas? muchas muchísimas una media de tres horas diarias ¿durante cuánto tiempo para formar un cuerpo? años lo mismo con el almaico claro ¿cuánto tiempo con el maestro Albert Gozlan estudiando 730 youtube? ¿cuánto tiempo? lo mismo mi pregunta va en el sentido cuando yo veo un shur estoy ejercitando el alma estás haciendo musculatura del alma y son muchos años muchos años hasta sacarle músculo y que quede bonito lo sé yo que quiero ponerme un cuerpo culturista y no veas tú lo que cuesta es terrible lo que cuesta no tienes idea el sufrimiento que es y la constancia y la voluntad que requiere y la dieta que requiere que requiere no quiero entrar en el detalle de la dieta pero no veas tú lo duro pero a base de entrenar y entrenar entrenar has desarrollado tu ketter y luego ya estás cerca de Akadosh Berhout y luego ya cuando estás cerca de Akadosh Berhout el que se acerca a una fuente de calor no pasa frío mi pregunta está orientada en otro aspecto me gustaría precisarla algunos de nosotros en nuestra estructura tenemos por decir un ejemplo no estoy diciendo mí hablo en plural algunos tienen un etzach más amplio otros tienen un gesed más amplio pero sabes que dentro de tus midot tienes deficiencias ¿cómo puedes acercarte a esa corrección de esa midot? Trabajando lo que me dijo mi maestro Yijiel de feliz memoria la espiritualidad se trabaja mucho mucho de día y de noche y se reza y se estudia y se hace en misbot y se reza y se estudia y se lucha contra gente que no quiere que estudies o que te dispersan tu tiempo y otra vez y otra vez y otra vez y te caes te vuelves a levantar y te caes y te duermes y te da rabia que te hayas dormido tú sabes cuántas veces me he dormido con el dedo metido en la L y me han salido 20.000 L's porque no podía escribir me quedé frito tengo que borrar todas las L's y volver a escribir otra vez tengo que engañar mi cuerpo y otra vez volver al ordenador y otra vez y otra vez ¿se sufre? ¿cómo que no? coge pesas agarra pesas yo que sé de 25 kilos y empieza verás tú lleva un momento que te duele el bíceps el tríceps el antebrazo las muñecas las manos te salen callos ya no pueden más y tienes el coach que dice 20 veces 20 más que no puedo más dice 20 más tus alumnos sabemos eso sí ahora la segunda pregunta que te quería hacer ¿cómo puede dentro de la creación el cerebro derecho estar incluido dentro de lo creado a través de loquim porque loquim es columna izquierda ¿cómo puede el cerebro derecho columna derecha hojma estar incluido en la creación del oquim no lo entiendo gracias el oquim no está con jesed el oquim está separado de jesed por una sefirá que se llama tiferet que es la teshuá se pasa del oquim a jesed haciendo teshuá hay un una bisagra que te hace pasar de uno a otro igual que de jojma a biná tienes el daat de jesed a geburá tienes tiferet que es la teshuá y cuando haces teshuá cuando tu mente ha entendido en los secretos del cielo que vas por un camino que te lleva a un camino sin salida lo que te expliqué antes de la letra bet bueno no ocupes toda la escena te pido que dejes la escena un poco a los demás Sandra adelante ya voy Mónica gracias mi pregunta es por qué se habla de en so en quiere decir no hay y so es final pero el hecho de que sea no hay es negativo me parece raro yo no he dicho en no he dicho en es el anagrama de la palabra ani es el yo porque al final vas a descubrir quién eres y verás tú el susto que te da cuando descubras quién eres te vas a llevar un susto muy bien Mónica gracias las palabras en so con lo que nos has explicado se pueden pronunciar como mantras y qué resultado nos daría esto gracias ninguno en so no te sirve de mantra pero hay frases de la Torah que sí sirven de mantra a ver Isabel dime Isabel hola buenas tardes en mi caso es en relación a la fuerza de voluntad tengo como dos preguntas la primera es en qué momento se da la medalla en qué momento se consigue y se termina de hacer pruebas que cada día son más largas o son más difíciles y si realmente llega el momento en el que dejamos de superar pruebas pues hay un caso en la Torah que te lo hace ver estábamos al pie del mar rojo por delante nos íbamos a ahogar en el mar rojo detrás habían hordas de egipcios que venían a degollarnos que hace la voluntad se tira al agua y qué ocurre se abre el mar no sólo se abre se levanta el mar y toda la humedad porque caminaron a pie seco ante las aguas abiertas o sea que primero el mar se levanta y luego se abre para que eso ocurra qué voluntad hay que tener para tirarse a un mar y cuando ya parece que te vas a ahogar se abre se abren las aguas eso se llama negar la evidencia porque la evidencia es que te vas a ahogar pero un segundo antes de ahogarte se abre el mar pues el nivel máximo de voluntad es cuando has llegado a negar la evidencia y controlar los elementos no me hagas otra pregunta otra pregunta dentro de la pregunta a ver bueno realmente no es dentro de la pregunta porque como comentó Iván estamos muy entrenados estamos muy entrenados pero es cierto que como podemos hacer no para convencer sino para apoyar o para ayudar a quien no tiene esa fuerza de voluntad o ese entrenamiento bueno es como la gente que está en el gimnasio está el delgadito que nunca ha levantado un peso y está el que pesa 130 kilos de músculo puro y que se presenta a las competiciones de mister músculo o mister olimpia cada uno tiene su camino pero es bueno tener un coach un entrenador en este caso un maestro que te vaya llevando hasta formar músculo en tu alma es decir voluntad ¿alguien más? ¿Mónica? sí y luego Sandra cuando nos comentas sobre Enzo y Malhut como las brasas de la llama y que es lo que da el dinamismo tiene que ver con lo que nos comentaste en las clases de los secretos del SOAR cuando nos explicas sobre la creación que ya estaban los astros y perdón si no lo digo correctamente o exactamente y que hasta que apareció el hombre entonces todo tuvo movimiento ¿es así? es exactamente eso gracias Sandra sí siento alrededor mío mucha gente con muchos problemas gordos y me siento como o me duele son pruebas que si bien no me tocan a mí mismo a mí misma me duele pero siento que soy más bien espectador me debería preocupar por no sentirlas yo o eso también es una prueba para mí en qué gimnasios cuando te hacen ver una prueba de otro deberías pensar que podrías estar tú en su lugar por ejemplo por ejemplo cuando vas a visitar a un enfermo en un hospital el enfermo puede pensar que podría estar en tu lugar es decir sano pero el visitante cuando le ve así de mal dice madre mía podría estar yo en su lugar así que hay una interactividad entre enfermo y visitante y visitante y enfermo porque ese encuentro es para que ambos entrenen algo se entrenen a algo porque en definitiva nosotros hemos venido a experimentar este mundo nos hemos metido en un cuerpo somos una energía inteligente nos hemos metido en este cuerpo y con el cuerpo estamos experimentando entonces viendo cómo evolucionan otros seres humanos en sus cuerpos nosotros aprendemos solo observando porque hay algo que sí te dice el Talmud somos muy sensibles al modelo si tienes un buen modelo subirás si tienes un mal modelo bajarás por eso dice ten mucho cuidado con tus hijos con quien se codean porque somos sensibles al modelo hay que tener hay que tener un caparazón muy fuerte para no dejarse arrastrar por modelos malos por ejemplo si estás con gente con depresión tienes que tener una coraza muy fuerte una voluntad muy grande para no asemejarte a esa depresión y si estás con gente muy alegre deberías tener una apertura de corazón muy grande para aprender lo que es una persona alegre y que tú también te alegres y si estás con tzadikim pues aprendes del modelo para ser tú un tzadik pero si estás con un rasha pues te puede influenciar y terminar siendo un delincuente porque te has codeado con rashaim ojo somos muy sensibles al modelo mucho 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 si la sociedad nos da modelos corruptos nos volvemos corruptos y si la sociedad nos da modelos de élite nos volvemos una élite y nosotros que estamos aquí en esta clase que tenemos ya una cierta edad bueno más o menos tenemos nuestra musculatura pero a lo mejor tenemos niños pequeños o nietos pequeños hay que vigilar muy mucho los modelos muy mucho un mal modelo es catastrófico en una vida bien más dime Adolfo te escucho gracias maestro sobre el concepto de voluntad nos explicaba que no sabemos de dónde no se sabe dónde viene la voluntad no pero luego también nos explica que cuando negamos la evidencia para ejecutar una voluntad nosotros tenemos me hace pensar que la voluntad entonces nace del humano no eso lo has dicho tú no sabemos de dónde viene por eso en Rosh Hashanah hay una oración que se llama Echa Are Ratzon la palabra Ratzon es voluntad es una oración donde te dice le pide a Dios que te abra las puertas de la voluntad porque no sabemos lo que es no sabemos porque hay gente que tiene tanta voluntad y otra que tiene tan poca voluntad eso es un atributo extraordinario porque viene de Keter y Keter no sabemos lo que es no sabemos o sea que realmente nosotros podemos accionar pero del origen no lo conocemos no la voluntad es sacador de hecho él ha creado el mundo por un acto de voluntad luego el único que tiene las llaves de esa voluntad es Akadosh Barjou que creó el mundo todo empieza por ahí porque él ha hecho un acto de voluntad no hubiera querido pues no existiríamos ahora ¿quién tiene las llaves de la voluntad? Akadosh Barjou ¿las tienes tú? no luego no sabemos lo que es si no estarías creando un mundo haremos una pausa café hasta ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito fuera de lo normal de lo que hacemos vamos a enviar este nombre de Akadosh Barjou este nombre de Dios Yehua seguido de Shebaot a todo el árbol de la vida es decir a todas las estrellas y a todos los planetas y nosotros con esto vamos a hacer las brasas que va a dar vida al árbol de la vida de modo que le vamos a dar vida de manera que nosotros tomamos control del árbol de la vida no dejamos que vaya en piloto automático de modo que también tomamos control de nuestra vida de nuestra alma y de nuestro cuerpo luego imaginar que tenemos una antena hiperparabólica para enviarlo al cosmos a todas las estrellas y todos los planetas y la onda que estamos enviando es Yehua Ha Tsebaot que es la permutación de Yudke Vavke de este mes de Sivan acompañado de Tsebaot porque Yudke Vavke Tsebaot es la Sefirah Netzah de Moshe Rabenu que es quien nos sacó de Egipto ahora nosotros utilizamos el Yudke Vavke Tsebaot pero con la permutación del mes para que cada uno salga de su propio Egipto es decir de su propia esclavitud de su propia esclavitud mental de su propia esclavitud de sus circunstancias o de cada circunstancia que nos esclaviza unos pueden ser circunstancias familiares otras circunstancias de salud otras circunstancias de amor otras circunstancias de lo que queramos cada uno tiene su esclavitud cuando enviamos esto al universo le estamos diciendo nosotros vamos a controlar nuestro árbol de la vida ¿entendido? solo lo vais a repetir conmigo pero el momento de repetirlo visualizamos que lo estamos enviando como una antena parabólica envía una radiación al universo igual bien respiramos tres veces profundamente estamos dentro de una estrella de David de color oro enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro y aparecen estas letras Yudvav He He Tsevaot esas letras salen de su estrella de David de color oro y vienen a hospedarse en nuestro corazón nuestro corazón se transforma en una central de radiación que emite la vibración Yudvav hacia el universo para liberarnos a cada uno de nuestra propia esclavitud cada uno la que tenga así que repiteis conmigo Yudvav 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 como esta radiación sale de nuestro corazón y va a penetrar todas las estrellas y todos los planetas de todo el universo Y el universo se activa de acuerdo con nuestra emoción que sale del corazón Yudvav 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 ¿Qué tipo de liberación quiere en su vida? Y ya podéis hablar con el universo que os va a contestar. Gracias. Respiramos tres veces profundamente. Abrimos los ojos. Muy bien. Aunque quiera contar lo que le ha dicho el universo después de haberle interactuado, sería interesante escuchar. Venga, Sandra, empieza tú. Bueno, ha sido muy, muy, muy fuerte, muy potente. Desde el centro de la Tierra hasta todas las galaxias, impresionante. Y he visto como si fuera un ADN de toda la creación, que eran doce hebras. Pero espectacular, de fuerza. Mónica. También lo vi muy, muy fuerte, muy bonito. Fue muy, muy agradable. Y vi las llamas. Pero luego bajaba una luz y vi encenderse todo el universo. Pero luego vi una luz muy, muy potente que bajaba como un tobogán hacia la Tierra. Y bueno, vi un despertar masivo y recibí la verdad, es la verdad y va a salir siempre. O sea, no tenemos que hacer nada. La verdad va a salir. Y bueno, muchas gracias. Muy bien. Isabel. Sí, yo vi como cuando pedía algo relacionado con el nombre que hemos meditado, cada petición tenía como una longitud de onda y un dibujo diferente. Y pedí que para toda la humanidad liberada de la esclavitud. Y entonces, en ese momento tuve la imagen, la misma imagen de Moshe en el momento de abrirse las aguas. Muy bien. Iván. Sí, gracias. Después de una experiencia igual de fuerte que el resto de los compañeros, me dijeron, ustedes y tú eres el reflejo del universo autocontenido en un microuniverso. Por lo tanto, la determinación de la receta que está dentro de ti es el reflejo de lo que se produce en el universo. La receta está en nosotros y eso es el reflejo. Bien. Sí, Adolfo. En el momento de formular la petición, vi como aparecía una luz enorme encima del Maguen David y cómo se elevaba el Maguen David donde estaba hacia esa luz. Y al llegar a esa luz vi como el Maguen David subía y lo cruzaba. Y un poco en la mente pues me preguntaba qué pasaba y solamente oí yo soy. Luis, adelante. Gracias, maestro. Bueno, pues yo recibía respuesta, no sé si es la manera correcta de decir, de un universo muy obediente porque oía, escuchaba una voz que decía, así tal cual lo has pedido, así lo haremos. Bueno, pues me toca a mí. Bueno, pues yo dije que tenía un propósito y que había obstáculos a mi propósito y que daba orden de quitarme los obstáculos porque necesito allanar camino para mi propósito. Y me dijeron, bueno, pues así como tú lo pides, así lo haremos. Yo también encontré la lámpara de Aladín. Fíjate, el genio de la lámpara de Aladín es el universo. Muy bien, hasta pronto para el próximo Shur. Salud. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.